Tengo un Wolfenstein, tengo una Xbox One. ¿Qué puedo hacer? Enseñarle al mundo cómo juego. ¿Cómo se hace eso con una Xbox One? A través de Twitch. ¿Qué tenemos que hacer para configurar Twitch? Vamos a verlo. Tenemos el juego, ponemos nuestra partida del juego en marcha. Una vez que tenemos la partida lista para jugar, nos vamos al menú principal, seleccionamos Twitch, le vamos a dar al inicio, están aquí todas las opciones de Twitch en la pantalla, seleccionamos retransmitir y vamos allá. Configuramos la partida, ya tenemos en pantalla, tenemos aquí la configuración y aquí podemos elegir activar Kinect, podemos activar la auto zoom para que se acerque más a mí, en este caso para que se active. Ahí veis mis ojos, los veis en la pantalla. Vamos a desactivar la auto zoom, que esto es muy grande. Podemos activar el micrófono, el volumen del micrófono, cambiamos el título de emisión, incluso la calidad. Vamos a poner la calidad recomendada. Vámonos hacia atrás, tenemos todo esto perfecto, muy bien. Y ahora le ponemos el nombre e iniciamos la retransmisión. Le damos al botón de iniciar retransmisión y ¿qué es lo que ocurre ahora? Inicia, a ver, esto, inicia. Oh, sorpresa, ¿qué ha pasado aquí? Pues que ha saltado Kinect. Vamos allá, reanedad Twitch. Tenemos un problema, nos dice, debe ser un adulto para retransmitir, usar, perdón, usando Xbox One. Para poder emitir todas las cuentas que hayan iniciado sesión deben configurar sus ajustes. Bueno, pues ¿cuál es uno de los problemas? Pues vamos allá. Vámonos, en primer lugar vamos a ver que estamos conectados y online. Nos vamos al menú de configuración y en el menú de configuración nos vamos a la opción acerca de mí y en acerca de mí nos vamos a mostrar desconectado y aquí vemos que el problema es que estamos desconectados, con lo cual no vamos a poder hacer la retransmisión porque si no estamos conectados, pues muy difícil. Si los demás no pueden vernos, es muy difícil que podamos hacer la retransmisión. Ponemos aquí mostrar conectado. Ya está, ya estamos conectados. Otra de las cosas que hay que cambiar. Este menú que pone aquí privacidad y seguridad en línea, tenemos que entrar en él y en el ajuste que aparece aquí a continuación a la izquierda, aquí tenemos privacidad y seguridad en línea de Oscar y tenemos aquí privacidad predefinido, niños más privacidad, predefinido adolescentes moderado y predefinido adultos más social. Yo lo tengo puesto aquí en personalizar, entramos en personalizar y nos salen todas las opciones. Y en todas, por aquello de que nos vamos a abrir al mundo, elegimos en todas todo el mundo. Tenemos aquí amigos, bloquear y en todas las opciones, en todas, he puesto aquí en todas todo el mundo, todo el mundo para que todo sea visible. Así que nos vamos a ir para atrás. Ya hemos puesto esto en las opciones adecuadas. Volvemos al menú principal. Nos vamos al juego. Volvemos a lanzar otra vez la aplicación de Twitch, que la tenemos aquí acoplada y le decimos ahora intentar de nuevo. Y vamos allá. Título de la emisión como la teníamos antes, le damos a iniciar retransmisión. Vamos a ver. ¡Voilá! Aquí lo tenemos. Ya está esto pasando. Dice ahora tocar dos veces el botón inicio para cambiarle enfoque del juego. Le doy dos veces. Me voy a la opción del juego. Le digo reanudar. Y ya estoy con la partida. Ahora mismo todo el mundo que está conectado a mi partida a través de Twitch puede estar viendo qué es lo que estoy haciendo. Espero que os haya sido útil. Recordad seguirnos y, por supuesto, lo más importante del vídeo. Si no habéis entendido bien cómo se ha ocurrido, volver a leer el vídeo. Muchas gracias. Gracias.